Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar, junto al mío ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca?